Los años van pasando y siento en torno mío que ya mis ilusiones y mis esperanzas sin amor se van. También todas mis santias y amarister amadas quedan desvaneciendo junto con las fuerzas de mi corazón sin fe. Son vanas mis plegarias y vanas mis palabras que pegan frente a frente con la indiferencia de la realidad. Pero no importa, lo espero, algo me dice que vendrá. Me dice así llegara, como te vi en mis sueños, volcando a cada instante toda la ternura de tu corazón. Mirándome en tus ojos, oyendo tus palabras, te pasaran las horas sin que nada y nadie pueda quebrantar. Mi amor, en el primer encuentro, que tengan nuestras almas, habrá algo que me digas, eres el cariño que aguardabas tú. Siempre te sigo esperando, no vas a morir mi ilusión. Cuando llegarás a mi amor, cuando, cuando dejaré de estar soñando, con que a pantalla buscar y supiera dónde estás, y supiera dónde estás, amor. Cuando llegarás a mi amor, cuándo llegarás a mi amor, cuándo llegarás a mi amor.